. Es del fachar, esos son. . Estos más de frikis. Estan bien confiados. . . Desde el Festival Etné de Málaga, el equipo de Viral, el Freak, el Freak de Viral, mandamos un saludo muy fuerte para Web Fusion Freak. ¿Y quién más? ¿Quién acaba de escuchar? Bueno, Web Fusion Freak, el Freak de Viral para las familias de Freak.